Música Es una forma más evolucionada de la gestión de los asuntos públicos en el que toma una especial relevancia la participación, la colaboración con la ciudadanía y la transparencia, basándose sobre todo en la utilización de las nuevas formas de comunicación de las tecnologías de la información. ¿Qué es el Gobierno abierto en los parlamentos? El Gobierno abierto en los parlamentos tiene una especial trascendencia, sobre todo en el punto de vista de la participación y la colaboración, porque tradicionalmente los parlamentos son instituciones transparentes al dar cabida a fuerzas políticas de distinto signo. Desde el punto de vista de la colaboración y de la participación, verdaderamente las opiniones de los ciudadanos pueden servir para formar conciencia en el procedimiento legislativo y como mecanismo de control de la acción del Gobierno. ¿Qué es el Gobierno de los parlamentos? Puede llegar hasta el punto de llegar a modificar las funciones tradicionales de los parlamentos, porque, como comentaba antes, en el aspecto del control de la acción política del Gobierno, los ciudadanos podrían llevar a cabo preguntas dirigidas a los miembros del Gobierno o incluso llevar a la rendición de cuentas de la actividad de los miembros de una manera directa y sin necesidad de utilizar el sustento de grupos parlamentarios.